Queridos alumnos y alumnas, queridos colegas, Desde Boquerón, Santiago del Estero, les mando un saludo en este acto por el Día de la Independencia Argentina. Estoy en Boquerón con un grupo de más o menos 25 alumnos y alumnas, colegas y miembros de la Comisión Directiva en el marco de nuestro proyecto Paz, que nos permite involucrar y amar redes solidarias, generar iniciativas en conjunto, conectar instituciones, educar en el encuentro de culturas y así acercar también la alemanidad de diversas formas a nuestros amigos aquí. Quiero saludarlos en este acto por el Día de la Independencia Argentina, puesto que, desde que llegué en el país en 2019, fui notando la importancia de los actos patrios aquí. Y sé que este en particular es uno de los más importantes. Podemos aprovechar estos actos para aprender algo sobre nosotros mismos. Con la declaración firmada en el Congreso de Tucumán hace 207 años, las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron su independencia de la corona española y de cualquier otro dominio extranjero. Esa misma independencia es una condición importantísima para la libertad de este país. Alcanzar la independencia es una experiencia por la que Alemania, a diferencia de Argentina, tuvo que pasar solo en un breve momento de su historia. Pero sí tuvo que alcanzar la libertad, varias veces de hecho, empezando por un intento fallido en 1848 y concluyendo muchos años después tras una aplastante derrota en la Segunda Guerra Mundial. Al difundir la idea de libertad que había detrás de ella, que estaba bien fundada y establecida y que por eso aún persiste hoy en día, Alemania también refuerza la democracia en todo el mundo apoyando a sus colegios en el extranjero y crear así un espacio para esta idea de libertad. Entonces nosotros, como colegio en general y especialmente como Deutsche Auslandsschule, tenemos un compromiso fundamental con la libertad. La educación nos hace libres, nos permite conocer, reflexionar y pensar por nosotros mismos. Es la libertad de poder elegir. Es la libertad de crecer bajo condiciones difíciles y avanzar. Es la libertad de perseguir nuestros sueños hasta alcanzarlos o al menos intentarlos. Es la libertad de convertirnos en seres autónomos con voz propia, independientes y íntegros para que siga floreciendo lo que nuestros antepasados pusieron en marcha hace muchos años. Pero esta libertad conlleva una gran responsabilidad. Esta libertad tiene que ir de la mano de la conciencia social porque somos en sociedad. Por eso es tan importante que hoy la Goethe-Schule esté nuevamente en Poquerón con las comunidades con las que tenemos un vínculo desde hace 30 años. Por eso es más importante todavía que hayamos podido retomar con alumnos estos viajes fraternales que se realizaron durante tantos años. Y esto tiene que ser el impulso para seguir profundizando aún más nuestra consideración y compromiso por el prójimo. Y nuestra conciencia social y cultural que debemos y queremos cultivar día a día. Les mando un abrazo de todo el equipo de la Goethe-Schule que está aquí y les deseo un feliz de la independencia. Muchas gracias. 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 Gracias.